...para servir a usted. Y adiós o al diablo según convenga, sí señor. Soy Arcadia. Pues por el gusto. Ya nos tomamos pues. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si me quieres, no me quieres, no me dices. Si te digo que te amo, no me crees. Yo no sé qué voy a hacer con este corazón. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que tanto sufres. ¿Por qué no dices que sí, que sí, que sí, que sí? ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!